ok después que se hayan registrado en google en amazon seller central se van les tiene que aparecer esta pantalla se tienen que ir a su izquierda en las tres rayitas que están ahí le tienen que poner que van a agregar productos aquí le tienen que poner qué producto es por ejemplo yo voy a vender son duct tapes ustedes pueden ponerle un rime pueden ponerle un lápiz etcétera yo voy a vender esto vamos a buscarlo este es exactamente lo que yo tengo en mis manos que quiero mandar a amazon le vamos a poner en qué condiciones está está usado está nuevo está nuevo vender este producto aquí ya aquí en la primera donde dice seller es es que yo hay disculpen menor a mí torpes ok vamos a poner el precio no van a poner nada aquí así lo dejan en blanco vamos a ponerle el precio que tenemos que hacerlo match con el con el precio más bajo pero vamos a ponerle a 11 para que sea más bajo nosotros cuantas cuantos tapes vamos a mandar vamos a mandar tres están nuevos aquí es cuando ustedes quieren venderlo desde su casa van a escoger esta opción cuando ustedes lo tienen tienen la el producto en su casa y cuando se compre ustedes lo van a van a hacer todo el proceso de enviar de empacar y todo lo que queremos que amazon lo haga por nosotros vamos a escoger aquí amazon y vamos a poner save and finish nos va a mandar acá aquí es donde vamos a poner el barcode vamos a si le ponen que van a usar el barcode de su de su tape como por ejemplo yo voy a vender un tape no quiero usar el barcode de mi tape vamos a poner que vamos a usar el de amazon vamos a poner save and continue aquí tuve que cambiar la dirección porque esto es información privada eso tuve que hacer estos cambios para enseñarles a ustedes el vídeo paso por paso ok aquí van a vender por paquetes o van a vender individual yo estos tapes los voy a vender individual 1 por 1 si yo quisiera en paquetes le pongo paquetes y junto mis tres tapes y los pego los hechos en la misma bolsa y tienen que llevar esta este este sticker que diga este producto no lo separen no se vende por separado pero en este caso va a ser individual solo vamos a dejar aquí aquí vamos a preparar aquí nomás les va a decir si venden algo si ven si están vendiendo alcohol si están vendiendo fragancias vidrio líquido ustedes van a irse hasta abajo lo van a poner si este no es su caso de ustedes se van hasta abajo y le ponen no primero o sea no necesitan hacer nada es algo seguro ok este es otro paso que aquí ya seguimos estas ya están preparados ahora vamos a irnos con los lejos quien va a hacer el levo quieren que amazon mandar el producto y que amazon los haga print los lejos si ustedes ponen que si les va a costar 55 centavos por cada producto o sea yo voy a mandar 3 serían 55 centavos por cada uno cada tape entonces le voy a poner que no que yo voy a hacer más voy a hacer print el levo cuántos units son son 3 tapes vamos a poner 3 después de que ustedes hagan eso le van a van a hacer print el el levo que le van a pegar a su tape se van a ir aquí cuántos ocupo 3 porque son tres cosas standard esto es lo más recomendable aquí en united states este es el más recomendable que van a usar una página esta la venden en walmart o la venden en en amazon son leivos que trae 30 leivos y este es el tamaño de los leivos siempre escojan eso si se encuentran en eeuu van a poner que son tres y le van a poner print ok acá ya están mis leivos estos son los leivos que yo voy a hacer print ahorita y le voy a poner un leivo a cada seis recuerden taparle el el barcode al seis el barcode que ya trae no vayan a dejarlo lo pueden cruzar con un marcador o le pueden poner un pedazo de tape arriba ahorita eso se los muestro en otro vídeo ok ya lo tenemos ahí alzado después ready ok aquí les sale va a ser una caja de tres unidades vamos a empacar ok aquí no nada más les está diciendo que si va a ser una caja cabe todo en una caja o van a ser múltiples cajas ustedes le van a poner todo cabe en una caja confirmar la el tamaño de la caja la el tamaño de la caja la caja donde voy a echar los tres tapes es ocho por seis cinco y pesa pesa una libra esa va a ser mi caja confirmar después de confirmar todavía te vuelvo a preguntar ok van a ser tres tapes y una caja confirmar qué día van a mandar su su producto hoy es sábado yo la voy a mandar el lunes va a ser una caja chica no van a ser múltiples aquí les dice a dónde se va a enviar su caja se va a enviar a stackton california mi caja de tres tapes va a ser una caja tres unidades y pesa una libra ok aquí les da la opción si quieren usar ustedes el el ups de amazon o si quieren escoger el de ustedes que tienen fedex y ups y su correo postal local yo siempre es recomendable que usen el de amazon aceptar un poco despacio vamos a esperar ok aquí que confirme esa dirección no existe es nada más para mostrarles este es el el label que va a ir en su caja este label va a ir en su caja no va a ir en el producto le van a poner print estos dos labels son los que van en su caja este va a ser el primero que tienen que dejarlo donde más se miren la caja porque es el que más va a usar amazon y este los dos tienen que estar visibles pero este es como más importante que nada lo esté tapando porque este es el que va a ser scan cada que se les venda un producto el empleado de amazon estos son estos son los labels tengo mis labels y eso es todo ustedes hasta que no se les venda un producto amazon les va a cobrar de ahí por por el producto por ejemplo vamos a vamos a buscar por ejemplo vamos a buscar el producto este es el lápiz yo lo estoy dando vamos a poner este de 10 dólares esta 9 dólares amazon les va a cobrar 2 dólares de referral fee 99 centavos y tu ganancia son 10 dólares al último pero cada ellos te cobran por cada cosa que tú vendas si vendiste estas pestañas ellos se cobran porque ellos están haciendo el trabajo por ti empacando el producto enviando se cobran como 5 dólares dependiendo a cuánto tengas el producto estos 9 dólares ellos están cobrando van a cobrar 4.49 de shipping el comprador va a pagar un total de 13 dólares con 49 centavos más aparte estos son otros fees todo eso te lo van quitando te quitaron eso de los 13 dólares entonces tú quedaste con 10 pero más aparte amazon va a quitarme otros 3 dólares porque ellos están encargándose de empacar el producto pero este producto yo lo tengo en mi casa esto si yo tuviera el producto con ellos aquí yo lo puedo cambiar que quiero mandar el producto con ellos y mando el producto con ellos y y así no pago yo ellos se encargan de todo pero tengo que pagarles 3 dólares para que ellos hagan todo por mí no sé si me explico entonces eso es todo no sé si les quedó claro ahorita voy a cancelar esto porque obviamente la dirección no está bien nada más les quería mostrar un poco de cómo se hace esto ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer print nuestros barcodes y se los vamos a pegar al tape entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver